¡Suscríbete! ... ¡Ahí pico! ¡Vamos, vamos! ¡No, uno, uno! ¡Vamos, juega! Bien Carlos... ¡Vamos, bien Carlos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Bienаньco, bien! Bien, bien tanto, bien. Bien, bien, tanto, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, tanto, 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 bien, tanto, bien. 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 Bien, tanto, 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 bien, tanto, bien. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguí mirando, seguí mirando, seguí mirando, seguí mirando Bien, bien ¡Hablen, hablen! ¡Habla! ¡Viva, viva! ¡Seguida adelante! ¡Bien, bien la presión! ¡Bien! ¡Marco, Marco! ¡Vos te busco pelota! ¡Hablemos! ¡Más espacio, Marco! ¡Hablen la defensa! Cinco pegaditos, vamos a ver un pase y tomó todo ¡Tienes uno! ¡Dos! ¡Listo! 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 ¡Bien! ¡Ale, cogemos! ¡Bien, ropa! ¡Listo! 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 ¡Bien, ropa! ¡Lito de gimnasio! ¡Aquí! ¡Ale, cogemos! ¡Más por favor! ¡Más por favor! ¡Súper sobre! ¡Los marcos! ¡Como está abajo, Sancho! ¡En la parada! ¡Los marcos! ¡Buenos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no, Chico. ¡No, Chico! ¡No! ¡No! ¡Comunicación ahí! ¡Comunicación, tabla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gordando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Solo, solo, solo. Solo, 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 solo. ¡Apolle! ¡Apolle! ¡Vamos! 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 ¡Ningún me voy! ¡Ningún me voy! ¡Ah! ¡Súper! ¡Ningún me voy! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Mauri, bien! ¡Gracias, por allá atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Picó como... ¡Dia picar! ¿Ah? ¡Atráquense! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien Marcinito, dale, dale! ¡Bien, con orgullo! ¿Qué hacer? ¡A ver! ¡Ya lo hago este pibe llamado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video agua y 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 ¡Talco! ¡Gracias! 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 ¡Sacan el audio! ¡Ssssssss! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No, es! ¡No! 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 no, 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 no Vamos Tacho, dale Tacho, dale Vamos Negro, vamos Negro, dale, dale Vamos Negro Vamos Marco, vamos Vamos Negro, vamos Negro, vamos Negro Vamos Tito, dale Meni, dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 pero muy helado ¡Gracias! 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 Pero sacarlo acá ¡Gracias! El bar más lento del historio Gracias. ¡Bien, bien! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! ¡Qué tackle, de puto! ¡Bien pelados, bien peleados! ¡Bien pelados, bien caballos! ¡Otras ganan igual! ¡Otras ganan igual! ¡Gracias! ¡1! ¡2! ¡1! ¡Estamos en la puta! ¡Seguro! 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 Ciego, ciego, ciego Ciego, 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 ciego Tote, tío, tío. Tote, bien, tote, dale. Ahí es, ahí es. Vamos, vamos, dale, dale. Vamos, vamos, tío, vamos. Vamos, vamos, tí, vamos. Vamos, chicos, dale. Márcame, márcame con la pelota. Ticiendo a la pelota con la pelota. ¡Cierra un poco, Meni! ¡Cierra un poco! 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 ¡Cierra un poco!